Como Roblox se cayó he estado analizando, he estado pensando porque no tengo otra cosa que hacer Y es que me puse a ver videos de algunos de mis youtubers favoritos Y estuve viendo una relación entre los eventos Como saben existe un evento llamado el buen fin que se realiza mundialmente me parece ser Y este según lo que yo investigue siempre es los días del miércoles 10 al martes 16 de noviembre Y esto es con la finalidad de reactivar al sector económico Bueno en esta ocasión es por causa del COVID-19 pero siempre se realiza todos los años En el mes de noviembre, el año pasado tuvimos un evento con el que se agregó una mascota llamada Perro Robot Que sigue comprando eso para siempre Tal vez tu digas y a que viene esto Bueno pues que con esto llegaron los descuentos más grandes que han existido en la historia de Adobe Y también llegó el por dos en bugs, por dos en crecimiento y ya saben Esto siempre se realiza en Adobe Y yo estaba muy triste porque no metieron la mascota araña Pero que creen que la mascota araña pudiera llegar Y es que como bien teorizamos muchos Las mascotas que pidieron en la encuesta que por si no lo saben son la serpiente, el escorpión y la araña Iban a llegar de acuerdo a los porcentajes que tenían en aceptación Bueno en primer lugar fue la serpiente, el segundo lugar fue el escorpión y el tercero por último fue la araña Y así justamente va llegando solamente falta una que es la araña Y cuando llega la araña pues yo creo que va a llegar en este evento si o si Y va a costar Robux ¿Por qué? Porque va a ser una mascota mucho más épica que la del escorpión Como muchos vimos el escorpión no es una mascota extravagante, no es una mascota épica Y yo sé que tal vez a ti te gustó, a mi me fascinó, me encantó el escorpión, me enamoró Pero la araña tiene muchos más detalles y muchos más detalles significa pet de Robux Entonces esto cuando va a llegar pues puede llegar en esta semana que viene o la que sigue ¿Por qué? Porque es el buen fin aproximadamente en alguna de esas dos fechas No me sé la fecha exacta El año pasado llegó el 25 de noviembre si no me equivoco no sé Yo no llevo mucho tiempo de jugar Adobe Entonces no me pregunten de las fechas ni de nada de eso Bueno y ¿Qué más va a llegar con esto? Porque no creo que vaya a llegar solamente unos descuentos, un por dos y una mascota de Robux ¿Qué va a llegar? Pues el vehículo que tuvimos en el minijuego de las carreras con el jinete No sé cómo se llama, creo que se llama auto de pony, algo así, no sé Total que es el uni del mar que me recuerda muchísimo a una serie infantil que se llama My Little Pony Entonces a mí me gustó mucho esa motocicleta y ese va a ser el vehículo de Halloween porque no tuvimos vehículo Y eso la verdad también me gustó como demasiado No hay vehículo, todos los años siempre había vehículo Aunque yo creo que si agregan esta motocicleta que se pueda conseguir en aproximadamente lo que dure o lo que reste el evento Porque obviamente no debe de ser conseguirse por siempre porque esto devaluaría muchísimo su valor Entonces para mí yo digo que este evento va a llegar esta semana ¿Por qué? Porque así nos querrían dos semanas más para conseguirlo Porque recordemos que tal y como en el 2019 este evento está muy basado en ese Entonces ¿Qué pasaría? Que tuvimos una semana, una parte y otra segunda parte que llegó una semana después Esta que llegaría esta semana que viene O si no llega la próxima porque la verdad la pet de Robux El buen fin generalmente dura siete días únicamente O sea no es como que lo vayan a tener dos semanas y lo que reste, lo que reste, lo que reste Porque no conviene tener descuentos por tanto y mucho menos el tener por dos Conviene tanto para nosotros y conviene muchísimo pero para ellos no tanto Entonces tú aquí cuéntame qué opinas de esta teoría Ya por favor Roblox necesito que ya abra porque necesito grabarles muchos, muchos, muchos videos que les tenía preparados Y ya, ya saben que Roblox se cayó Si quieres saber por qué, por favor deja tu like Si quieres saber la verdad de la razón, si fue un hackeo Porque por ahí encontré unas teorías buenísimas Nos vemos en un siguiente video